¡Hola y bienvenidos fans de Levillagames! Soy Levillator y estamos aquí en Darksiders un día más Y vamos a entrar en la Catedral del Crepúsculo para matar a la... Arrancar el corazón de la Reina de los Murciélagos Este no sé por qué lo estoy haciendo Vámonos directamente No vamos a perder ni un segundo matando a estos bichos porque no nos dan nada Vida, pero ya tenemos Conseguimos en el anterior episodio... ¿Fue en el anterior que conseguimos la guadaña? ¡Por fin! Después de que intentara por todos los medios ¡Uuuh! ¿Qué es? ¿Una espada mejor? No, será para colocarla en algún punto de la Catedral Tiene toda la pinta de ser eso ¡Uuh! A lo mejor la puedo empuñar, a lo mejor me la llevo para siempre ¿Y qué he hecho con la mía? ¿Ya está? ¿Se acabó mi espada para siempre? Son rojas Pues las suyas son rojas Esta no tiene ¡Amigo! ¡Anda! Yo he hecho sin querer Pensaba que podía entrar por la puerta ¡Perfecto! ¡Está roto! Ahí está la reina de los murciélagos ¡Oh! ¿El grifo sigue vivo? Puto amo el grifo ahí Dale, 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 dale ¡Aaah! ¡Curri, curri, curri! ¡Sálvala el grifo! ¡Ja! ¡Uh! ¿Y eso? ¡Ah! ¡Qué asco! Espérate, ahora ¡Ah! Voy a pasar de esta gente, tío ¡No, pues ya no pasó de ti, tío! ¿Qué quieres? Vale, por ahí está cerrado Por ahí no podemos Así que supongo que habrá que ir por aquí ¡Ah! Con la cabeza, tío Son todo cinemáticas en este juego No me digan más Se puede empujar la estatua y que rompa el suelo ¡Venga, hombre! Que no vales una mierda ¡Venga! ¡Venga, va a estar! Era esta la que compré La habilidad que compré hace poco ¡Venga! ¡Siguiente! Es muy difícil hacer un combo, eh A menos que pase un segundo sin que hagas daño Y en este juego los ataques no son tan rápidos Sí, se puede hacer combo Pero mira eso Ya se ha acabado Se acaba ya Vale ¡Más gente! ¡Ale! ¡Venga, una fiesta! ¡Cabrón! ¡Hombre! Los demonios estos Sí que ya Los murciélagos, eh Vaya Que puedes matarlos como sea ¡Venga! ¡Muere, hombre! Vale, era así, era así Lo de... Apartar a... Eso aparta a todos los enemigos, básicamente Vale ¿Es normal? Este es mío Ven aquí Ven aquí, cañón Y te ha reventado la boca No puedo coger ¿En serio no puedo coger? Seguro que se... ¡Mira! Sí que se puede, ¿ves? Ha cogido el... Ha cogido... Se ha cogido la lanza Se puede coger la espada No, joder Se puede coger la espada Seguro Seguro que se puede coger la espada Vamos a llevar la lanza un rato Esto es por arriba Esto es por arriba ¿Hay que hay? Ah, esto es lo de la llave, ¿no? ¿Y no le pueden meter esto ahí por la lanza? Por el ojo La lanza ahí ¡Pah! Oh, un alma Qué bien Pobrecilla Pienso que ese alma era una persona antes En serio Si tengo esto no puedo Ah En fin Vale ¡Brote explosivo! Cogí y lanza esa bomba adhesiva Contra objetos... Eh... Objetos enemigos Antes de detonarla ¿Esto? ¡Anda! Qué guay Una nueva mecánica Esto voy a dejarlo ahí de momento Tengo la vida Tengo la vida a tope ¡Vamos, guerra! Uy, eso lo hacía antes Esos saltos tan... ¡Eh! Ya ves Esencia de vida Esta vez es parte de la salud de guerra Eso es la... Eso es un objeto Usable Que lo usé Yo solo he tenido uno en toda la partida Y... Y lo perdí Habrá que bastarlo con algún boss Sí... Me ha quedado bastante claro La mecánica de juego Vaya Que esto se puede empujar Y que... ¡Eh! ¡Cofre! La llave, ¿verdad? Sí, los que son así No son ¡Mapa! Revela el mapa completo La zona Pulsa O Para acceder al mapa Ah, perfecto No, no, no No me interesa Venga, ahí ¡Qué huevos! ¿Qué huevos tienes, guerra? ¡Chon, chon, chon, chon! Por aquí... Nada, ¿no? Ah, pero si se puede ir por aquí Ah, por ahí Vamos a ir por arriba de momento Seguro que por aquí hay algo Sí, almas Esto era lo secundario Vale, vámonos ¡No! Paso del segundo, ¿eh? Es que si no... Si no es muy aburrido, tío Todo el rato ahí Matando a estos bichos Vale, habrá que saltar, ¿no? ¡Ja, ja! Que le den el daño por caída ¡Ah, na, na! Esto está cerrado Vale, 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 vale ¡No! ¡Ahora no! Me pilláis en un aprieto No, ni le voy a hacer el fatalist Yo me voy a matarlo directamente ¡Venga, hombre! ¡No! ¡Eh! Técnicamente me han tocado la lava He atravesado una piedra Podría haberse agarrado Es que... ¡No! ¡Uh! Cabrones, te ponen ahí Para que vayas con prisas ¡Hola! Ahora Yo no le apetece a correr Venga, guerra ¡Tronco! ¡Vamos, guerra! ¿Qué haces? Pero dije ¡Cuélgate! ¿Loco de la cabeza? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Es un arma de esas! De las que hay que entregar Vale, vale A eso habrá que subirse y saltar Fácil de coger Fácil de coger Ahora vamos Ahora vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Atrás ¡Oh! Artefacto soldado Sí Lo de los fines de los días Para el demonio Vulgar Vulgarim El demonio vulgar, vaya A ver ¿Qué habrá atrás esta puerta? Venga, hombre Paso de vosotros, chaval Vaya por mi llavecita Era obvio que era la llave Vamos ¿Tú que vienes? Al medio Se pone en medio en su amigo ¿Cómo era para...? Vale, así Vale, vale, vale Se pueden hacer mejores combos en esto Se puede hacer mucho mejor ¿Por ahí o por aquí nada, no? Esto no es nada De momento Eso será algo más tarde ¿Y esto tampoco? Esto está cerrado Vale, pues hay que ir para atrás ¿No? Tenemos la llave Vamos a usarla ¿Qué sistema más...? ¿Qué haces? ¿Quién te deja entrar? Ah, pasar de ti, hombre Ah, ya no voy a pasar de ti Ya me das reparo y todo, tío Pasar de ti ¿Vamos a coger la espada? ¿Podemos cogerla? No, la he tirado ¿No? Se tiene que poder coger Es que estoy segurísimo Que se tiene que poder coger ¿El mango? ¿No? Como me entero Y lo que se pueda coger Porque vean Gameplay se coja ¿Con alt? No, tío ¿Qué haces? ¡Guerra imbécil! Buah, perdí un montón de vida, eh Con esa caída tonta ¿Qué mal se me da el control de esto? Vale, ¿qué pasa? ¿No te puedes parar? ¿O qué pasa? ¿Ahora? ¿Ahora? Venga, tío No sois nada Sois mierda para que... La primera persona que pensó En el doble salto ¿Realmente qué... ¿Por qué... Fuerza... O sea Hacer una fuerza En el aire Donde no hay superficie Para apoyarse ¿Por qué le parece Una gran idea Como es? Porque es una gran idea Bueno, yo voy colocando la llave Y a vosotros ya Si queréis Os levantáis Venga, hombre Nos vamos Una cabezazo No sé si le da una cabez... Nunca averiguaremos Si le da un cabezazo O si realmente Lo abre con la otra mano Espero que es algo Que nunca sabremos Uh, llegamos a la zona final Aquí huele a boss ¿Es otra espada o...? Dios Esa moto ahí Bien rica Vale No me he empezado bien Mayúsculas Uno ¿Qué dices de lamentable, chaval? Guau Te voy a dejar de nudo Eh, que hace hielo Ya ves No eres nada Espera No, 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 no Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera un momento Espera, espera Espera, espera Te me vas a calmar un poco ¿Vale? ¿Vale? Ya está, tío Vamos, déjame pensar las cosas Que no Que los controles de este juego Son muy raros Para mí Y ya está Es que no eres nada No me digas que eres un enemigo normal ¿Era boss? O nos veremos más De estos bichos por ahí Tenía pinta de ser enemigo normal La verdad Aquí Ya estoy ¿Qué son almas? ¿Qué son almas? Sí, dame almas A ver ¿Qué me quieres decir con esto? ¿Dónde? ¿Dónde he necesitado yo Otra espada? ¿En qué? ¿En qué punto? ¿En qué momento he necesitado yo Otra espada? No puedo Ah, me toca mover así Tío, ¿cuándo he necesitado yo Otra espada? ¿En serio? Estamos aquí Estamos aquí Eh... ¿Cuándo he necesitado otra espada? No, no le he dado O sea, no he visto Me tengo que ver Me he dejado un ángel de esos Vaya Pero no sé dónde Ah, pues gracias Qué suerte que este hombre Te da... Te da ayuditas ¿Allí? Ah, sí Vale, 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 vale Me habéis... No, no iba a mataros Pero me habéis fastidiado bastante ¿Sabes? Me habéis... Tocado lo que viene siendo el escroto Aquí, vale, 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 vale Vale, vale Junta las manos Es lo que me... Es lo que me ha... Trastocado Vaya Vale, vamos allá ¿Qué hice? Todavía el grifo, tío Todavía sigue luchando ¿Dónde estáis? Un pedazo de grifo Ya ves Si es capaz de... ¡Animal! ¡Sácame! Me ha quedado claro Que ahí no me puedo acercar ¡Hombre! Ven aquí Ven aquí Te pego otra Te pego otra, eh Yo no tengo problema En pegarte otra Dame la espada Ah, que no ha muerto Del todo siquiera ¡Hombre! Mira quién tenemos aquí Estupidez ¡Yo! ¡Le he dado la bola! ¿Qué dice, hombre? No me hace a mina ¡Fuera! ¡Uf! Me ha dado Aparta 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 ¡Venga, hombre! ¡Aparta! ¡Uf! ¡Qué suerte que no me deja caerme a la lava! Si no Habríamos tenido un grave problema Uno Dos Y... Y tres Ya está Ya está Vaya, hombre El ratón Un momento Ya está ¿Y ahora qué? ¿Por aquí? No ¡Ah! Habla de la espada Vale, vale, vale Perfecto Mira eso Es que la espada del suelo me está llamando, eh Me llama Pero no puedo cogerla La guerra es un poco imbécil No puede coger una espada en el suelo ¡Oh! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Vale, vale, vale A ver Eso es así Eso es así ¡Ah! Esa era obvia Esa era campeón, eh Esa era ya bastante más complicada ¿Y esto es así? ¡Vamos! Llegamos, llegamos, llegamos ¡Llegamos! ¡No! ¿Qué dices? ¿Se te acaban las alas? ¿O es que se me ha ido el dedo? A ver Se me ha ido el dedo, ¿no? ¡No! ¡Se te acaban! ¡Ostras! ¿Cómo, entonces cómo llego, tío? Allí ¡Ah, vale, 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 vale Se llega desde allí ¡Oh, oh! Perfecto Se llega desde... Sí, desde... Desde allí Vale, 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 vale Eso lo cojo, eh Lo que... ¡Anda! Llamada en Skype ¡Un momentito! Vale, perdón Ya, ya está, ya está Ya le he dicho que estoy... ¡Eh, eh, eh! ¿Se puede ir por aquí? ¡No, no, no, no! ¡Ah, casi, tío! ¡No, me habría ahorrado un montonazo! Dios, pues es verdad Ahora tengo que volver Por aquí ¡Qué asco! Vale, vamos Voy mal de vida, eh Necesitaría un buen cofre ¡Corre, guerra! ¡Hacia arriba! ¡Oh, oh, oh! ¡No, oh, 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 oh! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Coge la espada! ¡Es que la tienes en el suelo! ¡La tienes a un palmo! Si bajaras un poco la mano Esas manazas Que la gravedad está pidiendo Que son más grandes Que, 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 que Joder ¿Guerra? ¿Para hacerse una paja? Se la machaca O sea, se la estruja, tío Se estruja todo el nabo ¿No? O si no Para sacarse un moco Imagínate Imagínate tú A ver si esa una paja Se la rompe, tío ¿Esto para qué? Ah, para ir ahí ¿No? Sí Tanto pensado Tanto pensado el mundo Si esta piedra no hubiera estado aquí No sé qué hubieras hecho, la verdad Y que si guerra Vale, 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 vale ¿No? Pero me va a comer Me va a comer Me va a comer y lo... Y lo sé O sea, me va a comer y lo sé O sea, o le tiro una bola de estas O me la come Vamos a intentar Vamos Será así, ¿no? ¿Ahora? No Está viva otra vez Buah, tío No te puedes escapar No habrá No habrá que tirársela Hasta el último segundo No, es que si no Me va a explotar No llego Que va, que va Ni de Blas No llego No sé No, no No sé cómo No, porque me... No puedo pasar corriendo Me da O sea, hay que matarlo O algo En serio, tío Habrá que matarlo De algún modo habrá que matarlo Si le pego muchas Vamos a intentar pegarle muchas No, porque hasta que no explota una No sale otra ¿No? ¿Ahora? No sé, tío Es que no la matas La encierras Que va, tío No hay nada de tiempo Pasa, pasa No sé Pues me fastidia Pero yo quiero coger lo que hay ahí Pero no sé cómo hacerlo No puede ser O sea, tan rápido No llegas Tiene que ser algo Que no... Que no he visto Me da pena Me da mucha rabia Pero vaya Ah ¿Con esta a lo mejor? A lo mejor con esta No, porque no me va a dejar No, 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 no Quita, quita No sé ¿Qué dices? Si apunta hacia ahí Hay que apuntar Vale Es por ahí Pero vamos a intentarlo Una última vez Vamos a intentar Aguantarla más tiempo Vamos a intentar aguantarla Un poco más Sin que me llegue a explotar Le he dado No, a lo mejor ni le he dado No tengo que haberle dado siquiera Ahora ¿Ahora? No, tío Mira eso No puedo No se puede Maldita sea ¡Qué asco! ¡Qué asco! Yo quiero mal Yo quiero darle, tío Tiene que ser así Tiene que ser Estoy seguro que es así Pero no puedo Qué ascazo, tío Pues nada Vámonos Oh, me da un asco ¿Dónde vas tú? Tengo que Tengo que Gastar mi rabia con alguien A tus amigos Has seguido a traer, ¿no? Venga, hombre Vale Si me parece que si haces un fatalite Eso se te borra el combo, ¿eh? Independientemente de lo rápido que lo hagas Si haces un bicho de eso Relajad las tetas Que me matáis Vale, vámonos ¿El boss? Sí, una de vida Bien Bien Te recupea toda la vida, ¿eh? Qué bien ¿Hondo? ¡Eh! ¡Eh! ¡Son las cabezas de Atlantis! ¡Es Atlantis! ¡Atlantis! ¡Es Atlantis! ¡Son las cabezas de Atlantis! Ahí va ¡Venga! ¡Es Shuriken! ¡Hoja cruzada! ¡Mentira! ¡Es un Shuriken! ¡Anda cariwa! Una hoja rojadiza al final de la hoja Se puede volver múltiples objetivos Hace el mundo apuntado Pulsión de la Q Y selecciona hasta 5 objetivos Manteniendo mayúscula izquierda ¡Dios! ¡Venid! ¿Enemigos para probarlo? ¿Pero cómo? Uy, ¿cómo seleccionamos objetivos? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Pero cómo he seleccionado varios objetivos? ¿Así? ¡Tío! ¡No me convences nada! A ver Puede ser Que tenga que Puedo, a ver ¿Cómo selecciono más objetivos? No sé cómo seleccionar varios objetivos No Es que no No sé cómo No sé cómo me ha dicho Que habrá que hacer A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver No sé cómo habrá dicho Que hay que hacerlo, tío A ver, así Y una vez así, ¿qué hago? Así la lanzo Pero no Pero no puedo seleccionar Pero no puedo hacer que gire Dando a cinco objetivos Además que aparece una varita Que hace cinco ahí al lado, ¿ves? Tiene que haber algún modo Como siempre Tiene que haber algún modo Hacer las cosas Y yo no lo estoy viendo No, a ver Así le das a uno Y como le doy a varios Espérate Que quiero Quiero probarlo O si le doy a uno Ya ves ¿Será que puedo hacer así Con uno? No, porque lo vuelvo a traer Si me veo otra vez La traigo No sé, tío Tiene que haber algún modo Pero no Me lo habrá explicado En las instrucciones Que es lo mejor Ay, Dios Explota No me digan más Y hay que matarlo A distancia Por eso Espérate, espérate Titura, titura, titura Titura Pues no sé, tío Cómo se hace Cómo se eligen Varios objetivos A lo mejor no se puede Y solo me lo he imaginado yo ¿Qué dices? Vingo, 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 vingo Ole Si me gusta Esta vez todavía ahí vivo Acá está Que explota Y me envenena Di que sí, hombre No me digan más Perfecto Presta atención al icono Del vigilante Cuando perciste el icono Puede que tenga alguna Información útil Punse y malten ¿Coma? No, no, coma Pero la de arriba ¿Dónde está esa coma? Hostia, se me ha olvidado Donde estaba la coma Aquí ¿No? Si está coma, ¿no? O está O es un punto O es el 3, por ejemplo ¡No, tío! Pero yo quiero ¿Dónde está el vigilante, tío? Yo quiero hablar con él ¿Por qué? No puedo hablar con el vigilante Que tenga que mantener apretado ¿Qué? La coma ¿Pero qué coma? ¿Esta? ¿No? ¿Esta? ¿Tampoco? Ah, paso Es del vigilante, hombre Eh, acción ¿Qué hace? ¿Qué hace? Guerra, ¿qué hace? Por favor Que algo me dice que no, eh Que no está funcionando esto Vamos a seguir No, será que hay que ir por algún lado A ver, hay que ir por otro lado No sé si esto no puedo romperlo Tío, ¿por qué no entiendo este juego? ¿Por qué las adaptaciones a PC son tan raras? Ah, vale, es que hay que romper eso Vale, 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 vale Por ahí, por ahí, por ahí ¡No, no! ¡Guerra! ¡Uh! 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 Vale, vale, vale Bueno, si ahora va a ser todo atacar a distancia Todo tiene que enseñarte la mecánica de atacar a distancia Y ahora ya no pesa nada Me recuerda a Elmi al personaje que uso en Heroes of Storm Le faltan las alas Perfecto Uh, pero ahí no puedo llegar ¿No? No llego No llego Lo sabía Sabía que no llegaba, eh Nada, nada Por ahí habría que Ahora hay que llegar por allí Uh, una llave Ahí dentro es un secreto Porque solo hay una cosa Ah, es este secreto No me lo dejo Perfecto Perfecto Imbuir hoja cruzada La hoja cruzada puede absorber la energía del canal Al golpear a cierto objeto Pulsa Q para apuntar Y el este para lanzar la hoja fuente de energía Si seleccionas múltiples objetivos ¿Cómo? ¿Cómo selecciono múltiples objetivos? Que no se puede ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? Hombre loco ¿Pero qué no? Estaba en la lava, eh Estaba al borde ¿Pero cómo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué me voy pa'lante? ¿Por qué me voy pa'lante? ¿Qué mal ninja eres? Guerra ¿Pero cómo? ¿Pero cómo hago esto, tío? No llega, eh Vale, vale O sea, hay que Hacer que toque el fuego Y que después toque a eso Pero no sé seleccionar múltiples objetivos No sé seleccionar múltiples objetivos O sea, hay que hacer que primero vaya ahí Y después vaya ahí Que pase por aquí Y vaya aquí ¡Ah! Con shift Sí, con shift Me cago en mi puta calavera ¿Qué es esto? ¿Un tocón? A la lava Con shift ¿Cómo te quedas? Con shift Era Ah, qué asco Oh, ahora sí que Ahora sí que podría matar A la cosa esa, ¿no? A la cosa esa que A lo mejor no era con la bola de fuego Si era con esto Necesito tres espadas, ¿no? Perfecto Con shift Espera, vamos a Poner Dos Vale Bueno, me ha quedado otra arma Así que Bueno, pues lo vamos a ir dejando por aquí Que este pisorio se nos ha hecho largo Así que nada Un saludo a todos Like para más Y hasta la próxima Adiós Gracias.